Nos encontramos en el teleférico de la línea roja de la ciudad del Alto. Ahí estamos observando de fondo la batalla de rimas. Y bueno, iniciamos con la siguiente frase. Al hombre por el verbo y al toro por los cuernos. Hoy vamos a estar tratando la siguiente temática. ¿Los varones sufren de violencia de parte de sus parejas? ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de violencia es la más frecuente? ¿La violencia física, psicológica, la violencia sexual? Por ahí me indican la violencia económica también, ¿no? Bueno, ¿cómo reacciona el varón ante aquel hecho, ante aquella violencia? Vamos a estar sondeando. Síganos, por favor. La gente va a empezar a participar y bueno, es importante de alguna manera llevarles esta situación. Sin embargo, bueno, buenas tardes. Los hemos pescado. Muy buenas tardes. ¿Los varones sufren violencia? Yo creo que sí, debe haber siempre algunos que, en algunas partes del mundo deben sufrir, pero no tan como las mujeres. ¿Qué tipo de violencia es la más frecuente? ¿La sexual, la económica, por ahí me indican, y también la física o la verbal? ¿Qué tipo de violencia es la sexual? Bueno, la violencia sexual, bueno, es que a veces las mujeres se aprovechan de ese asunto. Muy bien, muchas gracias. De esta manera los varones están también haciéndonos conocer y bueno, cuán importante es tener esta percepción, es que la gente, los varones participen en esta ocasión. En casito también pueden sintonizarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Daniel Chambes. Danielito, ¿los varones sufren violencia de parte de sus parejas o cónyuges? Realmente, como está la generación últimamente, las mujeres están sacando más cabezas, sería más frente. Las mujeres ya están tomando el puesto que se merecen, porque, pero entre los chicos y varones, chicas y mujeres, no hay mucha violencia, pero mientras que las chicas ya están tomando esa igualdad de abusar a los chicos, digamos, sería, en una forma verbal. ¿Qué tipo de violencia sufre en física, psicológica, verbal o sexual? Verbal sería. Verbal, no, no, psicológica, no sé, tal vez. ¿La ha gritado usted, no? Sí. Ahí está, Danielito. Bueno, ¿cómo reacciona un varón ante esa agresión? Depende de cómo sea la actitud del hombre, porque algunos tienen un carácter fuerte, algunos normal y algunos sencillos. Los sencillos toman un carácter más o menos que lo toman tranquilo o lo soportan, mientras que el normal se altera, pero sale de ese problema. Y el más fuerte quiere, esa agresión lo va a tomar y va a querer, digamos, sacar una violencia hacia la mujer, porque no se va a dejar. Ahí está, los varones siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Danielito. Vamos a, de alguna manera, sí, nos sentaremos con Danielito, él tiene que informarse. ¿Usted conoce a la hermana Rosa Cruz? Rosa Cruz, no. ¿Tiene problemas de amor alguna vez ha pasado? Ha pasado. Ahí está. Bueno, yo te voy a comentar lo siguiente. Te hablo de una maestra parapsicóloga, obviamente vidente, que te va a dar la lectura de las cartas del tarot, te va a leer a través del café. Además, le va a poner solución a todas tus problemáticas económicas, problemas judiciales, problemas de amor. ¿Sabe dónde se encuentra? ¿Quieres saber? No soy creyente en eso, perdón. Pero bueno, yo te informo, de repente la pareja sí, ¿no? Bueno, nos encontramos con la hermana Rosa Cruz, allá en la zona de San Pedro, calle Soiloflores, edificio Figliosi, oficina Once Mesanine. Ahí nos encontramos y bueno, más adelante nosotros vamos a estar obviamente con mucha gente que se ha apostado. Saludos a alguien, Danielito. Saludos a mi familia, primeramente. Y solo ellos agradecerlos mucho por apoyarme en todo y agradecer a la amiga que conocí, C100, y es una buena persona que se llama. ¡Ay, qué lindo! Les deseo todo lo mejor. Ya saben, si tienen problemas de amor, la solución, la hermana Rosa Cruz, ¿sí? Bueno, les dejo chicos. Vamos a capturar dos personas más de alguna manera, ¿sí? Muy buenas tardes. ¿Los varones sufren violencia de parte de sus parejas o cónyuges? Yo creo que sí. La violencia se ve en toda la sociedad, no solo de un género a otro, sino que se ve de padres a hijos, de hijos a padres, de esposos a esposas, y viceversa. Creo que la violencia es algo que está en medio de la sociedad y que es necesario poder hacer, cada uno de nosotros, poner un granito de arena para que esto pueda cambiar. ¿Qué tipo de violencia sufren? ¿La violencia sexual, violencia económica, violencia física o verbal? Creo que todo tipo de violencia, al igual que las mujeres. Porque hay hombres que se quedan cuidando en la casa porque no pudieron encontrar un trabajo y tienen que cocinar y tienen que hacer todas las cosas como cualquier otra persona. Yo no digo que eso sea malo, pero en el caso de cuando la mujer trabaja y es la que pone el dinero, entonces ahí hay algún tipo de violencia en algunos casos. Obviamente que no es en todos. Y pues bueno, se puede evidenciar todo tipo de violencia, no solo que no es tan visible en los medios como la violencia hacia la mujer, que es algo que está más popularizado por los medios. No sé si para hacer polémica, ganar rating y no sé, ese tipo de cosas. ¿Cómo reacciona el varón ante la violencia? Bueno, bueno, dependiendo de la persona, yo creo que hay muchos aspectos, ¿no? Cómo ha sido su crianza, cómo es de la cultura que viene la persona, porque mucho tiene que ver la familia, ¿no? Si ha habido, si es una persona, bueno, si en este caso hablamos de un varón que ha vivido violencia de su padre, pues puede reaccionar siendo él el violento. Si su pareja le grita, le agrede verbalmente, ¿cómo reacciona usted? Bueno, tal vez puedo enojarme también, ¿no? Porque creo que es una actitud que no la puedo aceptar, simplemente. ¿Cómo reacciona? ¿Qué cara pone? ¿Hace gestos? ¿Hace muecas? ¿Qué hace? Es que dependiendo de la agresión, ¿no? Yo creo que puede ser una agresión leve y que, pues, no sé, no amerita que yo, pues, me enoje, simplemente pasarlo por alto o simplemente tal vez tratar de conversar para arreglar la situación, ¿no? Muchísimas gracias, gracias, ¿eh? Bueno, una persona más, una, una más, por favor, acá hay, vengase conmigo. Los pescamos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿tu nombre? Edwin. Edwin, una consulta. ¿Los varones sufren algún tipo de violencia de parte de su pareja o cónyuge? Eh, no, por mi parte, no. ¿No? No. ¿Pero por qué se tapó el rostro? Usted agrede. No. Los varones, ¿qué tipo de violencia sufren? ¿Violencia física, sexual, violencia económica, violencia psicológica? Depende, a la pareja diría yo, porque otros sufren violencia física, otras psicológicas, eso depende. ¿Y cómo reacciona el varón ante la violencia? Eh, otros reaccionan mal, otros, otros lo dejan pasar. ¿Y tú cómo reaccionas? Eh, no, no sé decirle, nunca me ha pasado tampoco. Ya, ahora te voy a hacer reaccionar. Bueno, bueno, de esa manera, yo, ¿qué haces si yo te golpeo? Nada. ¿Nada? Pero claro, ¿cómo no va a hacer nada? Tiene que reaccionar, dice, ¿no? Por ahí. ¿Cómo reaccionarías si alguien te golpea? Ah, no, le diría, ¿qué le pasa? Si fuera una dama, ¿no? Bueno, de esa manera, nosotros vamos a ir cesando la transmisión en directo. Saludos a alguien, por favor, en vivo estamos. Eh, no, a mi familia, a mis amigos. ¿Apellido? Eh, Rodríguez. ¿Perdón? Rodríguez Vargas. A la familia Rodríguez Vargas, que tenga buena conversación y bueno, felicidades, eh, a la parejita. Amigos y amigas, de esta manera nosotros vamos a... Ya está. Nos vamos despidiendo de esta manera. Cuán importante es tener de alguna manera estas referencias exactas para que todos ustedes puedan de alguna manera, pues tener, eh, algún panorama, alguna situación que de repente nos quieren comentar, nos pueden hacer saber a través de En Línea con Blanquita, nos pueden seguir en nuestra Panface y por supuesto vamos a estar dando el seguimiento correspondiente. Si podemos saludar a la gente que nos está sintonizando, sí, por favor. Vamos a saludar a toda la gente que nos está sintonizando. Muchísimas gracias, Ever, Kisbert, Marco, Antonio, Mújica, ¿dónde está Lalo, Roger, Calle, nos dice? No, ahí hay comentarios siempre tan divina. Dice, saludos, mi amigo, Joaquín, Reimi, ¿dónde están? A todos ustedes, besos, abrazos, todo el cariño posible. ¿No se imaginan cuánto los aprecio? Gracias por la atención prestada. De repente me olvido de alguien de saludarlos, a Luis Antonio, Miguel, Alejandro, Nelson, Vega. Pues nosotros lo hacemos con todo el cariño, estas transmisiones impecables. Y bueno, nuevamente vamos a agradecer a una empresa quien a partir del día de hoy nos va a estar acompañando, la hermana Rosa Cruz, le va a poner fin a todas sus problemáticas, problemas económicos, problemas de amor, problemas judiciales. Gracias a la hermana Rosa Cruz. ¿Dónde se encuentra? Ella se encuentra en la zona de San Pedro, calle Soilo Flores, edificio Figliosi. Ahí está la oficina Mezzanine número 11. Bueno, de alguna manera nosotros nos sentimos muy, pero muy contentos de que todos ustedes puedan, obviamente, seguirnos a través de En Línea con Blanca. Ya lo saben, la invitación para que todas y todos puedan seguirnos en nuestra Panface. Muchísimas gracias por la atención prestada, que tengan un rezo de jornada excelente conmigo. Y quien les habla, su amiga Blanquita Choconapi, permiso. Les dejo con el sonido ambiente, por favor, un rap. Ok, 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 venimos con la semifinal entonces.